Bueno, les muestro, buenos días, les muestro el desayuno que hice hoy. Esta es una bomba blanca, les hice las letras verdes con naranja, les hice pues el contorno negro y les hice un lazo, ya yo aquí a comienzos de tutoriales les explico cómo se hacen los lazos. Como este es el tema de Minecraft, entonces recorté una imagen de Minecraft muy popular porque es como el logo principal, recorté, imprimí en internet Happy Birthday, lo recorté y lo puse pegado en unos palitos, pueden darse cuenta. Hice la caja como la que le mostré ayer, ya quedó marcado el nombre Santiago y le coloqué unos globos y le coloqué que adoro porque es para un niño de 12 años. Entonces, ¿qué lleva este desayuno? Mira, lleva galletas, lleva una gelatina, manzana, lleva un banano, lleva un yogur, unas galletas, un bonjour, un jugo, como dos parecitos de galletas más, un sándwich de jamón y queso, unas dulces, chocolates. Bueno, el desayuno quedó muy lindo y sobre todo para un niño le va a gustar bastante porque es con el tema. Al recortar varios logos de Minecraft, dibujos y otras cosas que encontramos en internet, podemos colocárselas con palillitos como en el caso de la torta. La tortita lleva un palillito metido y ahí está recortado, si se pueden dar cuenta. Todo esto nos ayuda para que sea más temático el desayuno. Entonces, así nos quedó. Esperemos que al niño le guste y que a ustedes también le guste. Muchas gracias.